¿Hace cuánto horas estás emparejada? O sea, relación desde el 2018. Inicios. Ah, es un montón. Y salí con una persona el año pasado. Como la segunda parte del año. Pero, o sea, todo este año he estado completamente solo. O sea, soltero. A mí me ha pasado que yo puedo mandar un corazón o lo que fuese. O chispitas. Sale al toque de ahí rápido. Los chispitas, pero lo chistoso es cuando después de eso me dicen ¡You did it! Eso es lo peor, porque digo ¡Ay, no! Eso es lo peor, te lo juro. Claro, tú quieres ir perfil abajo. Caleta ahí, a ver qué pasa ahí. Pero literal, you did it. Ya, ya, está bien. Gracias, pero no gracias. No, o sea, digo como ¡Qué chévere, pero ya no quiero levantarte! Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Yo creo que hay una suerte de mezquindad y ganas de pegarle al que está haciendo cosas. Es que la gente está muy aburrida. Así es. Te voy a decir algo. Hay una falta de atención dentro de las nuevas generaciones de tener el poder de tener un celular, de tener internet, de poder opinar. La opinión, por supuesto, es libre. Yo no soy moneditadora. Hay gente que le caiga bien, hay gente que no. Y antes yo sí me frustraba todo el tiempo por esta aprobación de ¿Qué van a decir de mí? Imagino cuando eras más chiquita también, ¿no? Sí, claro. Pero sobre todo hace poco cuando regresé a la música yo tenía terror y había gente que me decía es que todavía no estás ahí y es que te lo tienes que ganar y es que tienes que hacer esto porque todavía no estás ahí en la música y te tienen que respetar y no eres conocida en la música. No me lo quiso decir, tartamulaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar, cuéntame más. Esto es La Lengua, auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Betson, tu sitio de apuestas online. ¡Eso! Bienvenida a La Lengua, Dana, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contenta. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Muy contentos. Estuve viendo tu video el día de hoy, que lo acabas de lanzar que hace 24 horas menos. Es el Lyric Video, el video viene pronto. Ah, pero ese de ahí me dejó algo... Ya podría ser mío. Algo que me encantó fue lo arriesgado de la composición que sentí en el vestuario, porque tienes a una persona talentosísima que está vestida de látex, con lo que eso engloba, ¿no? Este rollo, pues, un poco sensual, para eso sales... Es muy fetichista. Muy fetichista, es decir, para lo que iba a ser, así es. Y me parece paja porque es un rollo de sentir que Perú como México tienen esta idea muy fuerte de regional, por esto de los mayas y los incas, pero sentía que es una manera de decir, en México también hacemos este tipo de cosas que están súper chéveres. Totalmente. Y hay que meterle como vanguardismo, ¿no? Totalmente, no lo puedes decir mejor porque justo es parte de toda esta nueva vuelta, ¿no? Dentro de mi carrera y sobre todo en la imagen. Y para mí viene de una rebeldía también de... Uno, es una lista, ¿no? Como de cosas de... Tengo 27 años, soy una mujer independiente, extrovertida, libre, empoderada y creo que necesitaba en este momento dejar de jugar a ser la teenager y por fin ser quien soy. Claro. Básicamente. Porque ser una niña estrella desde los cuatro años es algo muy fuerte, sobre todo en un mercado como México. No sé, la referencia que se me ocurre es Macaulay Culkin de mi pobre angelito, cosas así, que creo que tú estás bastante mejor de lo que él. Sí. Sí, felizmente. Yo también brincaba en camas de hoteles. Claro, claro, claro. Pero es un nivel en que en algún momento de tu carrera, seguramente cuando eras todavía una chica en la pubertad, es haber dicho, ¿cómo voy a ser cuando ya no quiero hacer este rollo infantil y quiero hacer una mujer? ¿Te lo planteaste? Es muy loco, totalmente. Muchas veces me lo planteé, pero más bien yo tenía miedo como a esta parte de qué va a pasar y creo que a la gente no le quedaba muy claro y creo que a mí tampoco, sobre todo porque dentro de esta industria como que siempre estás con esta presión de tienes que verte así, que eres joven y que el teenager, y yo creo que lo llevé muy bien porque realmente he crecido en una transición y cada año he evolucionado, pero como que siento que dentro de mi música era una oportunidad muy grande para evolucionar de verdad. Igual he pasado por todos los años escolares en todos mis proyectos de actuación. Élite fue, bueno ya la preparatoria, me falta, yo creo que lo último que podría hacer escolar sería la universidad, me falta una serie de universidades. Y ya cheque todas las edades, literal. Y listo, y ya me gradué, listo. Pero no, en serio, creo que es muy fuerte también descubrir que uno es un adulto. Al final, justo como viví toda mi vida dentro de un esquema muy cómodo dentro de esta industria también, de trabajar desde muy pequeña, de mi día a día básicamente es esto, todos los días. Y aparte lo veías en tu casa, ¿no? Tu papá era cantante, entonces era como la aproximación más o menos normal, tal vez. Sí, sí, y justo el año pasado, me trabo, me pegó como este golpe de realidad de eres un adulto, hay responsabilidades, hay impuestos. O sea, es un decir, ¿no? Ya, para todos. Sí, hasta ahora lo siento. Pero creo que es este golpe de realidad de decir, tienes que hacerte cargo de todos los aspectos de tu vida. Estoy en una relación muy estable también a nivel emocional. Estoy realmente encargándome de mi negocio al 100%. Soy una mujer empresaria. Justo, o sea, como que un crecimiento muy grande y sobre todo que dejé de vivir en mi mundo de caramelo. Que ese es el golpe de realidad más fuerte. La adultez llega cuando efectivamente tienes que ser absolutamente independiente, ¿no? Tú necesitas un 23 de junio. Cáncer, ¿verdad? Cáncer. Yo creo bastante en astrología. Yo también, ¡ay, me encanta! Un montón, así me tiró de cabeza. Es más, mi cuñado es astrólogo y me la ha leído. ¿Qué? Sí. ¿Por qué no vino? Porque está en Francia. Ay, le hablamos mucho. Sí, le hablamos, le decimos, le decimos. Y tú sabes que él me ha dicho cosas increíbles y a partir de ahí yo decía, yo era medio escéptico, pero hasta que él me dijo, me clavó un par que eran increíbles, dije, ok, vamos a mirar esto de la astrología. Y cáncer, según lo poco que he aprendido, es un signo particular, es súper sensible, selectivo con las personas que lo rodean. Le cuesta a veces aprender a disculpar, dar segundas oportunidades. ¿Te sientes, digamos, descrita en el signo cáncer un poco? Sí, tengo mucho de Leo igual. Mi ascendente es Leo, mi luna está en Tauro, ya estoy más densa. Bien, luna en cáncer. ¿También eres luna en cáncer? Yo soy Tauro, pero luna en cáncer. Mira, muy loco. Y creo que empecé, justo llegó también uno de los procesos de mi vida fue ser muy escéptica, como que pasó una depresión muy grande en el 2017 y dejé de creer en todo. O sea, yo no creía en nada, me sentía súper perdida. Y empecé como en este rollo de la astrología, ¿no? Y empecé como a descubrir quién soy, qué hay allá arriba, el universo, qué me dice. Empecé justo como mucho también con el rollo de la numerología, que también es un dato muy, muy interesante y que a mí me hizo realmente como sentar cabeza. ¿Te dio clic la numerología? Me dio mucho clic. Y la astrología igual, me ayudó a entenderme, básicamente. Es que mucha gente piensa que la astrología es solamente, no, no quiero saber mi futuro, no quiero predecir nada, pero a veces es para atrás también. Es para atrás, porque es muy difícil reconocer, reconocer. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De dónde salen estas cosas que me brotan? La ansiedad también me ayudó mucho a regularla, la astrología. Sobre todo, es como que muy difícil reconocer, de verdad, las cosas jodidas que uno tiene como ser humano, porque nadie es perfecto. Claro, están guardadas allá adentro. Y están guardadas allá adentro y a veces uno cree que es monedita de oro y no es que yo estoy haciendo las cosas bien, no es que ¿por qué me pasan estas cosas? Todo en esta vida es kármico también. También el cábala. ¿100%? Todo esto, como que me empecé como a saber qué más hay ahí arriba para entender un poco mejor la vida y me ayudó mucho. Y justo creo que la astrología, después obviamente me acerqué también mucho a Dios otra vez y creo que viene mucho en esta conexión espiritual que necesitaba. Viví muy en automático. Y es muy interesante eso que dices porque mucha gente puede asociar que la astrología está reñida con Dios o con esa parte más religiosa. Es que el Dios es el todo, depende de lo que tú creas. Correcto, y no tiene por qué ser así, ¿no? Así que perfectamente pueden ir de la mano. Algo que me llama mucho la atención al verte, al ver que estás haciendo, pues, no sé, habrás hecho unas ocho entrevistas y estás ahí dándole y se nota que tienes un empuje. Es que lloro mucho. ¿Has aprendido en este camino? Claro, cuando uno es Ana Paola, yo imagino que todo el mundo quiere una porción pequeña de Ana Paola. Una foto, un selfie, un video. Dime algo, una declaración. ¿Has aprendido a decir que no? Muy, uy, es mi frase favorita. Y dejar la culpa, ¿no? Porque a veces uno se siente culposo cuando dice que no. No, yo no me culpo. Ya dejé de culparme hace bastantes años. Justo lo aprendí con élite y el mío vivir a España. Fue la mejor lección de mi vida. Yo no sabía decir que no. Claro. A mí, en realidad, mi carrera siempre se basó en, no sé decir que no, hago todo y a todo digo que sí. Y tu energía termina chupada, lastrada y destruida. Súper chupada energía, exactamente. Entonces, cuando yo me voy a España, obviamente, no sé, digo, en España la gente es como súper directa. Y a mí eso fue uno de los chocos culturales más grandes que tuve, como de, uy, ¿me puede traer, porfa, este, es que el café? No. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate la app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtenga un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Recuerda que por cambiar en Cambista, accedes a descuentos exclusivos en tus tiendas favoritas. Solo debes iniciar sesión e ir a la sección de beneficios. Gracias, Cambista, por estar con LA LENGUA. ¿Cómo que no? Pero porque, oigan, ¿les apetece ir a comer algo? No, estoy súper cansada, ¿no? Yo dije, le caigo mal a todos, me quiero regresar, lloré, me deprimí y después entendí. Mis amigas que amo y que les mando un beso, me explicaron, ¿no? Como este rollo de lo importante que es valorar el no en tu vida. Y me empezó a solucionar todo en la vida, todo. Es que eso es algo muy de nuestros países latinoamericanos que, por ejemplo, yo siempre digo, cuando yo también estuve en España, yo me acuerdo que cuando te pedían una silla de la mesa en que tú estás sentado, me voy a llevar la silla, ¿ya? ¡Pum! Y se la llevan. En cambio, en Perú, en Perú sería como, disculpe, ¿podría usted llevarme la silla? Es como que le estuvieras haciendo un daño. En México igual. Es una silla, llévatela nomás, ¿no? O sea, pero tenemos esta cosa culposa que, que cuando me pongo así a filosofar, digo, ¿con qué tendrá que ver con esto de haber sido conquistados en algún momento? La sumisión. Hay algo que les dejo que es hermoso. El no es un enunciado completo. Cuando alguien me ha pasado en varias conversaciones con mi familia, también, el, oye, esto, no. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No me da la gana. Es un enunciado completo. Yo tengo mis razones, pero no tengo por qué dar explicaciones. Y eso es algo muy sano y mucha gente lo toma como algo borde, como algo grosero, lo que sea que lo quieran tomar, pero porque la capacidad mental y la madurez que uno debe de tener para poder elegir lo que sea que sea bueno para tu vida. Es como cortar una relación. A mí me costó mucho, mucho cortar relaciones tóxicas y este año, de verdad, empecé a liberar. Y hoy en día estoy tan liberada de tantas relaciones tóxicas que tenía recientemente que estoy brillando más que nunca. Y sé cuando supe decir que no, el universo me enseñó a la persona que ya no debe estar ahí, a la situación que ya no debe estar, a la manera en la que trabajaba, etc. Por eso todo eso me llevó también a hoy en día estar lanzando una canción. O sea, todas las decisiones que uno va tomando te llevan a un destino, a donde quieres. Y vino del no. Claro, el no a veces es lo más creativo del mundo para una persona que lo necesita, sobre todo que vienes de decir, pues sí, tanto tiempo, ¿no? Musicalmente, ¿en qué aspecto sientes que te encuentras ahora tus 27? Haciendo cosas, como tú dices, más arriesgadas, sensuales, que se te nota, por lo menos es lo que se ve, se hipersegura de ti misma, que te sientes guapa y que está bien comentarlo y sacarlo. Musicalmente, ¿cómo te agarra este momento? ¿Qué te provoca hacer? ¿Qué conciertos o qué géneros te provoca entrarle? Pues, por primera vez estoy creando la música que quiero, sin que nadie me diga que tengo que cantar esto o el otro, que debería moverle aquí o esto. Uy, no, es que mira, ahorita está sonando mejor estos sonidos y colaborar a lo mejor con tal artista. Yo para también colaboraciones, yo amo colaborar con gente con quien conozco, con quien vibro. Se volvieron muy frías las colaboraciones durante la cuarentena. Manair habla con el mío, hacemos algo y a ver. Entonces era como de ahí, los artistas a veces ni se veían, ni sequía se enteraban, ¿no? Claro. Y creo que eso es algo en lo que yo empecé a trabajar mucho para esta nueva etapa de mi carrera. Dejé de hacer música nueve meses de mi vida. Sí, claro. A ver, sin sacar música. Haciendo llevo ya bastante tiempo, pero creo que entendí después de Latin Grammy que quería dejar de decir que sí a todo y decirles, ah, no, pues es que sí, es que toca esto ya. No quería hacer más lo que estaba haciendo y éxtasis llegó en un momento de mi vida, literal, en la sala de casa con mi novio, con Alex. Él decía que porque yo evitaba tanto el estudio y yo estaba otra vez en esta depresión inconsciente de sentirme perdida y de decir, otra vez, ¿a dónde voy? Ya no quiero cantar, se está volviendo muy complicado. No puedo sacar música, pero entonces esto, pero es que las personas... Me voy a Francia a ser chef y... Otra vez, lo pensé, lo pensé otra vez. No, pero creo que me sirvió mucho el día que creamos éxtasis. Yo venía con esta necesidad, yo les decía, es que siento que no hay... O sea, todo en mi vida estaba muy bien a nivel personal. O sea, mi relación, mi familia, yo con mi persona me sentía súper bien. O sea, como que dejé de luchar también conmigo, pero a nivel creativo estaba súper estancada y trabada. Es que a veces la estabilidad puede ser el peor enemigo de la creatividad, pero un lado personal tiene que estar bien también, porque no vas a estar destruyéndote en los bares para poder escribir una buena canción, ¿no? Y aparte yo soy súper extremista en todo, o sea, de verdad, en todo. Entonces, como que ese día dije, necesito volver a sentirme emocionada por mi música. Y entonces empecé a llorar. Y le dije, es que no quiero hacer música que luego salga y que la gente no le guste. Entonces Alex me decía como de... Es que deja de pensar en que si les va a gustar o no. Te tiene que gustar a ti. Tienes que conectarte con lo que tú quieres hacer. ¿Qué se te ocurre hacer? ¿Qué quieres crear? Y yo le decía, es que no sé. Y es que esto y el otro me dijo, tienes que creer en ti. Eres una chingona. Eres una mujer que ha trabajado toda tu vida. Digo, Alex, me impulsa muchísimo, de verdad, todos los días y nos apoyamos mutuamente. Muy importante una relación eso, ¿no? Sí, nos admiramos mucho. Admirar al otro, sí. Y él es un genio, de verdad, un genio. Yo siempre lo veo como alguien muy luminoso en mi vida porque me dice las cosas que necesito escuchar. Entonces ese día me dijo, al final, la decisión para volver a sacar música y para volver a eso que quieres y que tanto amas la tienes tú, nadie más. Me dijo, es que está en ti. Solamente es que tú quieras un día, digas, ok, voy a hacer esto. Esto es lo que quiero hacer. Y este es el tipo de música que quiero hacer. Entonces es un día, literal, en la casa. Y estábamos allí. Y, bueno, vamos a baidear un poco. No teníamos ni estudio. Fue literal en la mesita esta como de en medio, ya sabes, donde pones todos los libros y así. Él puso su compu y empezamos a lanzar melodías. Y empezó a tocar guitarra o piano y así. Y salió en media hora la canción. Media hora teníamos éxtasis ya. Entonces, o sea, obviamente una base, los versos. Claro, ahí hay arreglos musicales y producción musical. Y lo dejamos como un demo. Dijimos, bueno, es un demo y vamos a presentarla a la disquera y a la gente. En ese entonces tenía otro grupo de management. A ver qué onda. A ver qué onda. Y todo el mundo era como de, sí, pero, o sea, sí. Hay gente que decía, está increíble. Y le dije, no se la voy a volver a enseñar a nadie más. Me dijo, no. Entonces, la empezamos a trabajar y ya no se la volvimos a enseñar a nadie hasta muchos meses después que la habíamos terminado. Porque éramos como de, vamos a retarnos a nosotros de días sin dormir de verdad en el estudio. Porque es la primera vez que también coproduzco una canción. Él me enseñó también muchísimo. Y de descubrir todo este mundo nuevo de noche sin dormir, de error, sí, no. La canción duraba cuatro minutos, cuatro minutos, treinta y cinco, algo así. Y está en tres cincuenta, creo, ¿no? Y ahora está en tres cincuenta. Bueno, tres y veinticinco, algo así. Es muy loco saber que así es la música. Y eso debe haber sido un proceso, además, de creación laboral con tu pareja, pero también una creación de tu misma relación a nivel romántico alucinante. O sea, eso debe ser de enamoramiento, picos, arriba, me imagino. Increíble. Es una fucking película, de verdad, lo que vivimos. Porque trabajando, yo soy súper piqui, soy como... Estás en tu chamba, en tu zona de trabajo. Es mi zona de trabajo y él también para trabajar es como súper piqui y se concentra mucho. Entonces, hubo como una manera y algo muy mágico porque fluimos. Cuando uno está componiendo una canción, vas componiendo. Entonces, sí, esto y el otro. Entonces, te lees la mente y tenemos una telepatía impresionante que nunca me había pasado con nadie en la vida. Y entonces, eso pasó con éxtasis. Entonces, terminamos, empezamos a bailar el coro y no sé qué. Ese día, el 24 de enero de este año, le digo, estoy súper extasiada. Y me dijo, es que es un éxtasis, me dijo, es un rolón, no sé qué. Dije, así se va a llamar, éxtasis. Le dije, porque eso me genera esta canción. La sensación del amor. Sí, literal, de apasionarte del amor, de las horas, del sueño, de lo que nosotros tenemos como pareja que es precioso y como seres humanos sobre todo. Como que tiene esa magia la canción. Entonces, cada vez que la escuché y cada persona que la primera vez que la escuchó era como de, ¿qué es esto? Guau, no sé qué. Y eso es lo que quería generar en cada persona que escuchara esta canción. Sí, se genera, se siente. Buenísimo. Algo que acabas de decir sobre las colaboraciones me hizo acordar. Hace poco entrevisté a Lazo. ¡Ay, lo amo! Me habló maravillas de ti, pero se tiró un buen rato hablando. Me dijo que eras así increíble, como que un huracán y de fuerza y no sé qué. Y una de las cosas que le pregunté y que también te la quiero preguntar a ti es, ¿cómo se maneja esto de estar en un espacio creativo artístico, pero estar mirando a la derecha y saber, ok, 80 mil vistas en Spotify, ok, son mil, ok, un millón, llegamos al millón, y luego YouTube, y luego, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo está ese límite entre trabajar para el trend o para la viralidad, pero mantener tu esencia? Ahí está tu límite como artista. Trabajas para las vistas y para los números o trabajas para crear. ¿Estás buscando monitores? Lenovo tiene para ti la Think Vision T22i de 21.5 pulgadas Full HD. Encuéntrala a un superprecio de 499 soles. Consíguela en cuotas sin intereses a través de Lenovo.com. Además, con envío gratis. Qué fácil es comprar en Lenovo.com. Gracias Lenovo por estar con la lengua. Es que ahí es donde yo entendí todo. Y no tienen que estar divorciadas tampoco, ¿no? No, es que todo es consecuencia de todo. Y yo me di cuenta que a mí, bueno, últimamente, los artistas nos presionan como con esto de TikTok. Exacto. Y el challenge. Y el bailecito. Es porque no hiciste tu challenge y tú no. Y es un trabajo en conjunto. Así es. O sea, y aparte yo, aunque no crea, soy muy introvertida en muchas cosas. Y a mí TikTok antes como que me daba mucha vergüenza y le empecé a agarrar como, ah, fun en la cuarentena y así. Y creo que viene como un poco de esta parte genuina de que hay mucha gente que le quitó lo introvertido. Y son súper extrovertidos en TikTok, pero cuando los conoces en persona, son otra cosa. Necesitan casi su celular para poder comunicarse, ¿no? Sí, es raro. Entonces, como artista, yo me dedico a hacer música. A mí me gusta estar arriba de un escenario y yo soy esto y el otro. Y en un TikTok, ¿qué hago? A mí me daba pena ponerme a bailar y hacer trens y todo esto. Y yo decía, es que no soy yo, güey. Es que no, no, esto no, no, no. Y es totalmente válido. Y entonces, justo hace poquito hablé con Lazo. Porque lo que, para mí, Ojos Marrones es hermosa. Y las dos canciones que tengo con Lazo, de verdad, los Google las amo. Somos fans de subtítulos aquí. Y Lazo fue mi primera colaboración en mi regreso a la música después de muchos años. O sea, literal, yo empecé a hacer música, empecé a escribir en 2017, que fue cuando me fui a España. Saqué mi primer sencillo de 2018 a finales y así. Y la primera colaboración que hice fue con Lazo. Entonces, fue alguien que mutuamente nos apoyamos muy cabrón. Y digo, Lazo ya tenía un millón como tú y así. Entonces, yo como que siempre lo vi como alguien muy de admirar. Porque le aprendí mucho en este ser tan aguerrido, tan creyente, tan defensor de su arte, de su creatividad, de su mente. No, y es que esto. Y me decía, es que vamos a hacer esto. Y es que la idea del video es tal. Y entonces, tú y yo vamos a hacer. Y yo le dije, amo a este hombre porque es todo lo que yo quiero hacer. Pero yo no puedo porque no sé cómo decirles que lo quiero hacer así. Entonces, él me impulsó también mucho en eso. Y fue increíble. Hicimos una conexión maravillosa. Y es un ser que respeto y admiro tanto. Y estoy tan feliz de que le esté yendo tan bien. Porque ese es el tipo de artista que realmente esta industria merece escuchar. Porque es alguien que no se da por vencido. Y también es un pancito de Dios en el corazón. O sea, que también lo han jodido mucho. Y hemos neteado de, wey, entonces, no, yo, sí, entonces. Es que a cualquier persona que hable frente a una cámara durante mucho tiempo, en algún momento, le va a caer esta, sobre todo ahora que en la pandemia no sé por qué se generó como una cultura fácil de cancelación. Hoy día amanecido, voy a cancelar. Y se arma como una rueda y te cancelan. Claro, a mayor mediaticidad o a mayor fama, la cancelación es más dura. La caída va a ser más dura. Pero, ¿quién te da el poder de cancelar? O sea, a ver. Yo creo que hay una suerte de mezquindad y ganas de pegarle al que está haciendo cosas. Es que la gente está muy aburrida. Así es. Te voy a decir algo. Hay una falta de atención dentro de las nuevas generaciones de tener el poder de tener un celular, de tener internet, de poder opinar. La opinión, por supuesto, es libre. Yo no soy moneditadora. Hay gente que le caiga bien, hay gente que no. Y antes yo sí me frustraba todo el tiempo por esta aprobación de, ¿qué van a decir de mí? Imagino cuando eras más chiquita también, ¿no? Sí, claro. Pero, sobre todo, hace poco cuando regresé a la música, yo tenía terror. Y había gente que me decía, es que todavía no estás ahí. Y es que te lo tienes que ganar. Y es que tienes que hacer esto porque todavía no estás ahí en la música y te tienen que respetar y no eres conocida en la música. Entonces, cuando yo me compré esa idea y yo decía, damn, güey, pues sí, o sea, nada, pues tengo que trabajar y tengo que hacer números y números y números y números. Ah, eso iba con lo de los números. Entonces, cuando el artista empieza a dejar su esencia por solo hacer números, ahí crashea todo. Claro. Porque el arte, o sea, un pintor no va a venir a decirte, no, pues depende cuántos cuadros vendas. Eres bueno, claro. Eres increíble o no. Que sí, tiene que ver la fama, el valor, ¿no? El darte a conocer es súper importante. Y en realidad, para mí, la fama que tengo, el valor que tengo es gracias a mi público. O sea, yo he creado un público de tantos años que ha crecido conmigo, que sigo también, siguen llegando al fandom y a esta familia tan grande que tengo. Pero justo veo tanta pelea hoy en día en competencia, ¿no? Entre mujeres de... Y es que ahora ya se pelean hasta por cuántos views por segundo tiene de antes del minuto de que se puso la ropa igual. Damn, es que no va por ahí. Relaja un rato, ¿no? No va, no se trata de cancelar a ver si esta mujer usó esto o este el otro. No. No, pongamos un stop y démonos cuenta también de lo que estamos comunicando. Yo sí soy alguien que sí me preocupa comunicar algo en mi música, que sí me preocupa dar buen contenido, calidad, etc. Hoy ya estoy en un punto en el que estoy creando de mí para todes, básicamente. Y con toda la experiencia que he tenido estos últimos años y sobre todo siendo fiel a mí, experimentando y liberándome con mi arte. Al final es una pintura que estoy inventando y creando. Claro, y que está en constante movimiento. Sí, porque sí, sí, por injerencia, a lo mejor a ti no te puede gustar el rojo, pero yo te digo, es que a mí el rojo me encanta. Entonces, eso es lo que necesitamos. Amor dentro de un proyecto. Números van a venir siempre y cuando seas fiel a ti. Creo que a partir de la generación millennial, ahora que has hablado de los baby boomers, de los millennial, de los Z, me vacila aparte porque lo tienes súper estructurado, yo también lo tengo así, o sea. Yo no sabía que yo era centennial hasta hace poco. Yo creo que soy mitad, mitad. Claro, es que tampoco hay matices, ¿no? Hay grises. Yo me considero un millennial, pero un millennial medio viejo, fácil. Tengo 37, estoy ahí como en el borde. Pero, claro, sí siento que hay muy marcadas cosas de la generación que finalmente nosotros no tenemos por qué. Yo ya me he dado la oportunidad de poder cortar con algunas cosas que no porque seas mi familia sanguínea tengo que aceptar. Y está bien, ¿no? Está bien. Antes, no sé, yo siento que la generación de los boomers, por ejemplo, la generación de mis papás, tiene esta idea todavía de que a los viejos, ahora yo ya te crié, ahora hijo, tú te toca hacerte cargo de mí. Y siento que la generación que nos viene ya ni siquiera a veces quiere tener hijos y súper válido. Entonces, están cortando esos vicios, ¿no? Pero es no culparlos. Al final, nuestros padres nunca tuvieron un instructivo ni para ser padres, ni nosotros para entenderlos. Porque así como a lo mejor nosotros en un futuro con nuestros hijos no vamos a tener la oportunidad, no sé, de entenderlos, es simplemente ser un poquito empático sobre lo que está viviendo, ¿no? Cada quien en su generación. Hoy me toca a mí reeducar a mis padres en ciertos temas. Es muy particular eso. Sí, sobre todo yo con el movimiento feminista, con el movimiento LGBTQ, más que soy una aliada, enseñarle a mi familia sobre lo que hoy en día son mis principios, mis valores y mis luchas todos los días también, ¿no? Es muy difícil. O sea, por ejemplo, el body shaming, ¿no? O sea, creo que es algo que realmente es bien difícil que las familias antes vean muy normal de decirte, ¿no? Es que viene Navidad, no comas. O, uy, no, estás muy flaco. Dale un pan, un pollito. Claro. Esto y el otro. La típica abuelita y esto. Pero es inconsciente. Porque es gente y que no tuvieron hoy en día... La educación e información, ¿no? Es decirte, está mal, le puedes causar un problema, etc. Una depresión. Te puedes meter en la cabeza de las personas fuertemente. Sí. Y creo que es algo bien cabrón de entender, que cuesta trabajo entender, pero que creo que allá afuera, a todos los que están pasando por algo así, es entender que no es culpa de ellos, ¿no? El no saber, sino más bien es tu responsabilidad. Cuidarte a ti. Y también que lo que sientan ellos no es responsabilidad tuya, ni está en tu control. Es como yo a veces le digo a mis padres, ¿no? Como en este rollo de, lo que tú sientas no está en mi control. Yo no controlo tus sentimientos. Tú recibes eso, pero no es mi culpa. Así es. Yo te lo estoy diciendo de tal manera. Yo controlo lo que yo hago. Si lo recibes, está bien. Y viceversa. A cualquier persona decirle, lo que tú me estás diciendo me está afectando a tal lado, que no está bien. Pues prefiero que no lo hagas o que no me lo digas, etc. Entonces, límites, amigos. Siento que tienes como una responsabilidad con las cosas que por ahí te han pasado a ti, que se han metido contigo de miles de maneras. Sí. Y tú has agarrado esa lanza y has dicho, ok, no solamente no la voy a esconder en el cloto, sino que la voy a hacer una causa, porque sabes que lo que tú digas va a resonar en una niña que quiere ser como tú, una niña que vive en Perú, una adolescente que está en Colombia, o una chica que está en México y dice, yo quiero ser ella, ¿no? Sí. Uno, creo que hay que dejar un poco de poner el ejemplo de yo quiero ser como, sino yo lo que más quiero es inspirar a que más que ser como yo, encuentren a esa persona que quieren ser ellos. Inspirar es el mejor verbo. Inspirándose, obviamente, en cualquier tipo de persona, cualquier inspiración que quieras encontrar allá afuera, pero eres único. Yo soy única, tú también. Todos los que estamos aquí somos únicos. Hay inspiraciones de muchas cosas, pero yo realmente para mí lo más importante no es contestarle al hater, sino a los que están pasando por eso, a lo que a lo mejor a mí también me pasa. Y es decir, bro, no te rayes con eso. Al final yo creo que las personas que te señalan o que dan por hecho algo que te está pasando, o esto y el otro, simplemente no tienen contexto de lo que estás pasando en tu vida, sino a todas las personas que pasan por el tipo de bullying, señalar, etcétera, y el otro es trabajar contigo, saber que estás segura de ti, y que tú estás bien, y apoyarte en la gente que realmente te quiere. Melgar ha logrado meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana y busca darle una nueva alegría internacional al Perú coronándose campeón. Es por eso que Beso nos trae la siguiente apuesta especial. Puedes ganar nueve veces tu jugada si los rojinegros logran alzar la copa. Regístrate ahora ingresando a Betson.com y descubre la nueva oferta de bienvenida que tienen para ti. Recuerda que puedes retirar tus ganancias directamente a tu cuenta bancaria. Gracias Betson, tu sitio de apuestas online, por estar con La Lengua. Así como te estás inspirando un montón de gente, ¿quién te inspiró a ti para en algún momento de tu carrera que dijiste esta chica o este chico o esta persona me ha generado algo? En México, o sea, más o menos esta persona es una piedra y era un artista increíble, ¿no? Es que más que artistas creo que han sido personas que han marcado mi vida. O sea, por supuesto, admiro un montón de artistas, pero creo yo que Dios me ha mandado personas alrededor de mi vida que como que siempre me han dicho algo como que me ha hecho clic, como de, ay, esto por aquí, por acá. Y creo que empezó mucho desde mis exnovios, yo creo, como personas que ahí aprendí que como que algo no estaba bien sobre el amor propio, la violencia de género, falta al respeto, etcétera, etcétera. Y entonces en España tengo, mis amigas fueron yo creo que personas que realmente hoy en día valoro mucho, Georgina, Mina, Claudia y Esther, por supuesto, que creo que aprendimos mucho juntas. Fueron las primeras personas como que con quien realmente hice amigas de ser amigas, amigas, porque yo casi no tengo amigas mujeres. Muy loco. ¿Qué loco? No sé, no sé, no sé por qué, no sé. El trabajo de repente, no sé. No sé, no sé qué sea, pero creo que es algo que debemos de trabajar mucho, ¿no? Bueno, ellas y mis instructoras, ¿no? De ciclo, Maricoles, que es alguien que... Verdad, mi esposa me dijo que te hable de ciclo porque ella también hace ciclo. ¿En serio? Yo sé que aquí hay en Perú y yo quería ir. Si quieres ir, mi esposa te contacta al toque porque ella tiene ocho meses de embarazo, pero igual te lleva, la estás rompiendo, sí. No, pero un día me acuerdo que estaba súper insegura conmigo, con mi cuerpo, con este rollo y la depresión por la que venía pasando en 2017. Y llegó un día a una clase de ella, de Maricoles, y ella dijo como de, deja de pelear contigo. Si estás aquí hoy es por tu salud, más no por quererte ver bien. Créeme que tu salud es más importante que el tener tu bikini body o algo así. Y eso en la bici a mil te reventó la cabeza, claro. Y empecé a darle y patalear y de ahí no paré ni un solo día en dejar de ir al ciclo, pero por salud, porque me ayudó mentalmente. Hay un rollo ahí que... Una terapia hermosa. O sea, se los juro, no es patrocinio de ciclo. No, 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 te entiendo perfectamente. Cualquier tipo de cycling o spinning. Mi esposa va y regresa y es otra persona, sí. Es liberarte. Sí, sí, sí. La última, para cerrar. Me ibas a contar algo de Disney. Cuéntame lo que me dio mucha curiosidad. Ay, es que a ver si no lloro. No, justo. Yo creo que a mí Disney, yo creo que siempre ha sido como parte de influir mucho en mi creencia. Yo siempre veo la vida con mucha magia. O sea, siempre la he visto con mucha magia, con muchísima ilusión. Cada vez que he ido al castillo, ahorita llevé a mi sobrino y a mi familia a que conociera por primera vez Disney, etc. Y porque nosotras, mi hermana y yo, crecimos con todo este mundo Disney, ¿no? Y esta fantasía de el lugar más feliz del mundo. Así es. Entonces, yo recuerdo que varias veces en mi vida he pasado por Disney en muchas situaciones, en todo lo que te puedas imaginar. Este, hasta me intentaron proponer matrimonio una vez allí. ¡No! Fue un fail, un fail. ¿Dijiste que no? Ese, fatal, no. Que Dios lo bendiga, de verdad. Es que es un riesgo muy fuerte y mandarte así, ¿no, hermano? No, 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 fatal, fatal. Me puso tenso, suelo pensarlo. Caso cerrado allí. Este, caso cerrado. ¡Salud a la doctora Polo! ¡Te amo! ¡Qué eso! No, espera. Y entonces, conforme iba pasando y creciendo, Disney se empezaba a ver menos mágico. Y de repente, como que justo, el mundo de caramelo y la fantasía y el lugar más feliz del mundo dejaba de ser el lugar más feliz del mundo. Y yo, shit, me tocó varias veces llorar, estar en un viaje allá. Porque cada vez que necesito reconectarme con algo de mi infancia o con algo que me genere una ilusión, yo voy a Disney. ¿Por qué? Porque, no sé, hay algo ahí que tengo desde muy chiquita que es la magia y los fuegos artificiales. Es un lugar donde me olvido de todo. Y justo ahora con éxtasis, por ejemplo, no había podido viajar a Estados Unidos el año pasado. Y el primer viaje que hice fue a Orlando y a Disney con mi novio. Y no paraba yo de llorar. Y le decía que parte de mi infancia era mucho de creer en la magia y que la magia existe. Y me dijo, ¿por qué dejaste de creer? Y yo, porque el mundo no es así. El mundo no es el lugar más feliz del mundo. De hecho, que la realidad. Y te duele y duele crecer y etcétera. Me dijo, el mundo es como tú quieras que sea. Si quieres que sea mágico, puedes hacerlo mágico. Que si hay un mundo muy mierda allá afuera y hay cosas que suceden muy heavy, sí. Pero siempre hay un sitio que te hace sentir como en casa. Y puede sonar muy cliché. Pero ser princesa a Disney es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Y este lugar como que sí realmente hay algo que me hace olvidarme de todos los problemas. Me inspira en otras. Me hace volver a creer en mí. Y digo, sí, güey. Sí se puede vivir en el lugar más feliz del mundo. Y sí puede existir la magia. Sí yo decido que exista. Hay que creer. Al final la vida se pasa. Hay que creer y ir para adelante. Vivamos con ilusión. De verdad. Hay que creer en uno mismo. Creer en la vida. Vivir el hoy. Hay que construir para un mañana. Pero no olviden de vivir el hoy. Solo tenemos el hoy. De verdad. No sabemos si el día de mañana estemos acá. Hay que valorar a las personas. Quitar personas tóxicas de tu vida. Gente que no te sume. Gente que te cause mala vibra. Bye. Y vivir en éxtasis. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Por favor. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste éxtasis en tu vida? Bueno, no voy a tratar de no llorar. Pero mi esposa tiene 29 semanas de embarazo. Y me tiene un poco loco con esto de siente la panza, siente la panza. Y yo soy como el hater que digo, ya, ya. Porque nunca siento nada. Ayer puse la mano en el ombligo y sentí un patadón. ¡Qué bonito! Sentí un patadón que dije, me emociono mucho. Felicidades. Un beso a tu esposa. Gracias. Increíble. Bueno, mi hermana está embarazada también. ¿También? Sí. Del segundo bebé. También yo del segundo. Increíble. ¡Ay, qué lindo! Hombre o mujer. Todavía no sabemos. Vamos a ver el gender reveal. Lo que quiera que sea ser él o ella. Pero creo que lo más lindo de todo es eso. Los pequeños momentos que no tienen que ser a fuerza algo gigante. De verdad, se los digo. Hay que vivir en éxtasis todos los días. Porque por algo la música, la vida, la familia, los amigos. Eso lo tenemos hoy. Me puse súper densa después de este café triple. No, hermoso, hermoso, hermoso. Me encantó, me encantó. Pero la magia existe, amigos. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por darnos tanto tiempo. Sé que estás muerta, cansada. Rómpele en el concierto. Sigue brillando. Sigue haciendo lo que consideres que tengas que hacer. Te deseo toda la suerte del mundo en tu relación, en tu carrera. Me ha quedado increíble. Y muchas gracias por estar en la lengua. Gracias, amigo. Nos vemos. Bye. ¡Chau! Nos vemos en la siguiente. No me lo quiso decir. Tarta muriaba a morir. No contestaba. Yo quería insistir. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, suscríbete a la comunidad Premium de la Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados. Ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos. Y la idea de esta comunidad Premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pasa en el estudio. Es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada. Así que espero que te unas, que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad Premium de la Lengua. Ahí nos vemos. Por esa lengua te la voy a jalar. ¡Escúpero ya! Esto es La Lengua. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Betson, tu sitio de apuestas online. La Lengua. 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 Gracias por ver el video